Álvarez Gonzalo Ríos no pudo definir Prusso y sus subidas Lo mejor de Armenio Arellano que andaba dando vuelta La va recuperando allí Arce Hace chocar contra la humanidad de Prusso Le queda Arellano, balón 10 Arranca Arellano, lo va esperando Prusso, elimina meta adentro Guarda con Gonzalo Ríos Arellano hacia la izquierda y va Prusso Es un volante más Tiene Prusso el centro de Zurda Pasó al segundo palo, el cabellazo, la bajan Lo tira Arellano, le pifió, no Ya marcó el pase, ahí va Otra vez solito Prusso, se va a cansar de ir por la izquierda Buen centro al área Bien Rodríguez El cambio de frente para Prusso Que está habilitado y puede estar en segundo, Prusso Buena reacción El despeje final Ahí vamos a ver la buena jugada de Prusso Que lo probó justamente Al arquero, está correcto Y termina allí con una Muy buena jugada de peligro, una muy buena intervención Por parte de Iván López Se viene Roa Bien Roa abriendo la cancha hacia la izquierda Esta es la última señores Centro y termina Centro al área Saca Borreca Consiguero Marca Prusso En todas ganó Prusso En todas el número 3 Va adelantando la salida Otra vez Berito Para afuera Prusso Balonce Levanta la mirada Juega adentro para Gómez Descargó para Arellano Va llegando Prusso Contra la marca Matías Sosa Bien en centro Abierto Arellano El 10 que descargó para Prusso Muy bien la pelota Armenio Va por la banda izquierda Adentro llega Gómez Del otro lado va llegando Pereira El cierre Es de Sánchez La pelota bollando Va ganando de arriba En el área Para cortar La desprende del otro lado Y arranca Prusso Se viene el 11 Va Prusso Mete el cambio de frente Izquierda derecha La aparición de Pereira Casi quisiera poner pie Ha conversabilitado Del otro lado Se levanta la mirada Tiene a Delgado Va llegando también Campuzano Lo tiene 9 Prusso al córner Lo acompañó Se la apuntó justo 9 La tenía para conectar Sol y Tesoro Era mano a mano Con Harry Scott Ahora Ahora lo pide de Fénix Muy bien Prusso Gran cierre Desde lo contestatario 31 y medio Ríos Barrios Por fuera viene Prusso Ya lo vio venir Le pasó por el costado Arellano Se suelta de la marca Va Nico Otra vez por el costado Llega número 14 Sol de frente Para ponerle al piso Nico Sánchez Viene el centro Va a hacer esa espera Cuida para Prusso Va la chique Queda mitad de camino monje Lo pasó como parado Llega Prusso Vete el centro pasado Llega Nico Para pegarle La estampida Que no pudo impactar Porque La cabeza de Fabricio Enricot Por izquierda va saliendo Otra vez Prusso Levanta la mirada Vete el cambio de frente Nico Sánchez Le abre un poco la pelota Acayó sobre el palo Derecho Enricot Lo da vuelta Talleres Ganados a uno Y allí va Prusso Y allí va Prusso Que se anima Llega al fondo De la cancha Levanta la mirada Mete el centro Cacase Que Atenas Se queda Pasa la línea Va jugando para Prusso Y hay que correrlo Se viene el once Por el costado izquierdo Va Prusso Ya levanta la mirada Mete el centro La termina sacando Sarmiento Espejo retrovisor Venía la carga de Pereira Se la paso de vuelta Que lo camisetearon a Pereira Se viene Converse Va Converse Va Prusso Yo la quiero ver Toma Lobritos Le comete infracción Le da ventaja Tiene que levantar la mirada Larguito Va contra Prusso Con lo justo Llegaba Si pasaba Se encaminaba Para Gerricot Muy activo con Berser Este segundo Ríos Abierta para Arellano El área viene Gómez De otro lado Aparece Álvarez Acompaña a Prusso Pelota para el once Liga al fondo La mete atrás Corta la guisa Volarse No desaparece el peligro Varellano Mira Arellano A la calle Que hermoso partido ¿No? No empecibe Petri Que juegan todo Para el de la isla Están dos iguales A diez minutos del final Que me contorce Este resultado Favorece más Se viene Brito Prusso Va al tres Avanza Prusso Rápido Buen centro Con zurda De Prusso Al área Pasado No puede llegar En el fondo Chávez Exactamente Regulet La tira larga El banco de San Miguel Precalentando Mire Muy limpio Prusso Siempre en la salida Hermenio La primera media hora Hiciste San Miguel Por aquí no pasar ¿No? La zona del número tres De Lucas Prusso ¿Dónde? En un mundial de fútbol Por ejemplo En Estados Unidos 1994 Hace bastante Pero pasó Se viene Prusso Va el zurdo Tira el centro Pasado Llegará antes Álvarez Rodríguez De corte y velarga Bueno mucho pelotazo Armenio Firme para cortar Prusso de lateral Prusso de lateral Bueno Un jugador que ha jugado Mucho de volante Digo Le da la posibilidad Al equipo De llegar Llegaramente arriba Le da derecha Saca el balón largo Para Sosa Va contra Prusso La tiene que poner al piso Pelea los dos Canal de Armenio La pone en el costado De lateral Salida de la banda derecha Que era Monge Se viene de la mitad Allí Prusso Pasa el ataque Va llegando por fuera Tomás Álvarez Adentro Pide pista Rodríguez Va llegando también Ríos Engancha Se abre sobre la marca De Monge Y si te va al fondo De la cancha Quiere meter el centro Rebota en Monge Resigna todo Aguanta Y sale a buscar algo Armenio En la medida que aparezca Pelotas Pichos Guerra Prusso Cuando quedaba solo Sager para el remate